Esas son las famosas asientos de suegra, ¿no? ¿Cuáles son las asientos de suegra? ¿Este amarillo que está acá? ¿Este amarillo? Sí, a esa le dicen asiento de suegra. Ah, ya sé por qué le dicen asiento de suegra. Hey, chicos, sean bienvenidos a un video nuevo más. El día de hoy me encuentro más o menos a 30 minutos de la ciudad de Chimbote, en el pueblo llamado Santa Clemencia, donde nos han invitado a conocer un huerto más conocido como el Huerto de Yolita. Vamos a aprender un poco acerca de lo que tiene para ofrecer este hermoso huerto, sobre todo conocer sus alrededores y las variedades de fauna, plantas que existe en este lugar. Un dato bastante interesante es que estamos ubicados aquí en la Plaza de Armas de Santa Clemencia y para la parte derecha, o sea, llegan a la Plaza de Armas y a la parte derecha, ahí está el huerto. Bueno, ahí va a estar indicándose el señor que nos va a estar llevando hacia el huerto, que está en la parte posterior. No se diga más, nos vamos hacia el huerto. A la parte de allá tenemos la plaza, en esta parte hay como un pequeño riachuelo y al frente tenemos el huerto de Yolita, ahí es donde vamos a entrar ahorita. Yolita, aquí hay un montón de plantas, ¿no? Sí. Este parece un coliflor, pero este también tiene, este sí tiene así como sus, sus este. Entonces, no, pero ¿no son espinitas? No, no. Ah, mira, pero parecen espinitas que salga y cosa. ¡Ah, mira! Se llama cola de mononis, pero lo dicen cola de mono. Sí, pero no lo quiero tocar porque tiene más. ¿Son espinas o qué son? ¡Ah, no! Es un peluche. Es suave. Ah, venga. Mira, ve. ¡Uy, toca, mira, toca, toca, mano! Pero parece así como si fuera del, este, como, hoy sí es como una cola de mono, ¿no? Ah, mira, ve, sí, sí, sí. ¿Qué tiene? Tiene la figura de un delfín, mira, ve. ¿Lo ves? O sea, si tú lo, mira, mira, míralo ahí, míralo ahí. La fibra saltando, ¿no? Sí. Ah, ¿y cómo se llama esa planta? ¿El delfín? Sí, es un cenés. Es tortuga carnívora. Me imagino que debe tener una fuarzota en los dientes. Orejas rojas tiene. Ahora está pequeña porque crece más. De 30 años ya tiene. ¡Ala, 30 años este! ¿Cuánto se rió? No, hombre, no, sí, es muy diferente a las otras tortugas que he visto. Uy, ahí está, mira, ahorita que ha abierto su boca, ¿no? No le gusta que le graben, creo. Pero acá hay unos que parecen unos pitos, de verdad. Eróticos. ¿Estas son las plantas eróticas? Sí, acá son eróticos. Ajá. Ah, ya, ya, ya. Depende, acá lo llevan, depende del color que le guste. Ah, miren, ¿eh? O sea, puedes escoger más claros y puedes escoger más negros. Está mal. Mira, mira. Interesante, ¿eh? Chequen esto, miren, ve. Es un, es un, es un, literalmente es un pito, ¿no? ¿Tú qué ves? Un pito. Hasta el momento todo bien. La verdad es que está muy buena la experiencia de poder conocer un poco más acerca de las plantas. No sabía que existía mucha variedad de plantas en realidad. Yo hoy por hoy me estoy dando cuenta de muchas cosas. Me estoy enterando de más información acerca de estas plantas. Sí, esto es la famosa, es asiento de cegra, ¿no? ¿Cuáles son las asientos de cegra? ¿Este blanco, este amarillo que está acá? ¿Este amarillo está? Sí, a esa le dicen asiento de cegra. Ah, ya sé por qué le dicen asiento de cegra. Quiero que chequen esto, miren. Chequen esto, o sea, es realmente duro, miren. No sé ni cómo explicarlo. Es como el hueso del pescado, así efectivamente, como acaban de decir. Parece plástico en realidad. No hay problema si lo... Mírenme. Bye. Mírenme. 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 y terminamos de ver todo lo del huerto de yolita ya no estamos dirigiendo hacia el jardín escondido hacia el jardín escondido vamos a seguir aprendiendo acerca de esto es una aventura bastante bonita el sol menos mal que no está pegando mucho porque hay otros días que si pega demasiado pero está está muy bonita la experiencia hasta el momento ya estamos ahorita dentro del jardín escondido y vamos a encontrar una variedad de plantas no solamente ornamentales frutales esa es la planta de morante de la mora no aquí antes había mucha mora pero ahora se está perdiendo el amor y la mora no lo estamos acá observando el higo también el higo la planta de higos y reconozco la planta del higo guayaba la guayaba el pac hay hay que la planta de la naranja es la primera vez que la veo mira esa es una planta de naranja a esta es la esa es la planta de manzana mira pero este es este la manzana que se echa la avena no 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 es más nada este dulce es pachacán a mí no es la planta de la manzana chiquen chiquen miren acá están los plátanos en toda la entrada de estar los plátanos y estos plátanos todavía no están todavía mira es el plátano morado la granadilla la granadilla crece así como la maracuyá también no vamos a comer la hora del almuerzo acá se sabe lo más fresco que puedes encontrar la planta de la planta a la boca bueno lo más fresco que vamos a encontrar ahora es la granadilla que acabo de sacar vamos a probarla ya chiquen esto hoy si está madura y esto muy bueno está muy rica no riquísima y está muy dulce pero más dulce que probar una granadilla una leyenda bueno y escuchado que el plátano jala a los duendes y ha visto en eso no es bueno mi mamá es la que siempre nos cuentan de la historia de los duendes donde hay agua y plátano hay duendes entonces la gente que no se quiere ir le decimos ya sale el duende que no quiere irse de acá para poder irse ya de una vez para despedirlo y los peces los peces te acercan bien Uy mira ahí están los pescaditos Se sacan todo, mira Uy ahora pues Espérate, espérate Llegó el momento de poder cruzar Ya, ya crucé Nos vamos a la pequeña cascada que hay por aquí, nos van a mostrar qué es lo que encontramos hasta el momento todo bien, todo bonito pero los ancudos si nos han chupado hasta el alma de verdad Al parecer el río está más allá la cascadita está más allá nos están llevando, este no es el río La Clamarca? Claro, este es el río La Clamarca pues, ah y acá viene la gente a bañarse Ah, chequen esto Lindo Ah, por eso le dicen la cascada es profundo ahí Acá donde cae el agua así es que hace una chota es arena Allá estaré nervioso. Y hasta aquí el video de hoy, la verdad le he pasado increíble, sobre todo una experiencia muy pero muy muy buena. Muchas gracias campeón por abrirme las puertas de tu huerto, invita a toda la gente que pueda venir. Gracias por la visita Dave Fer, invitamos a toda la gente de Chimbote, de Santa, de Cochco, de alrededores, que visiten Santa Clemencia, la campiña de Chimbote. Estamos a 20 minutos del centro de Chimbote, aquí en Santa Clemencia, en el corazón de Santa Clemencia, en la Perla del Valle. Así que ya saben, pueden venir, estamos muy cerca de Chimbote, para mí ha sido la primera vez que he venido, me quedo sorprendido. No se olviden de suscribirse, darle like, sobre todo comentar aquí, que aquí abajo todo yo voy a estar leyendo y voy a estar escribiéndolo y respondiéndolo. Aquí abajo voy a dejar las redes sociales de este hermoso lugar para que ustedes lo puedan conocer. No se diga más, yo soy Dave Fer, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, bye. Chimbote. 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 Chimbote.